Se llevó la luz de los espejos Se llevó la calma que tanto anhelo me dejó Y el pánico para que cumpla Si lo ven por ahí me lo saludan La moneda no cayó de nuestro lado No le guardo odio, no tengo claro Me dejó sin sazón la carne cruda Si lo ven por ahí me lo saludan Va dejando heridas que no se curan Cerrando llave pero dejando fuga Ve mi corazón rodar por la escalera Nunca hubo amor Tampoco moraleja ese joven Se me clavo en la sien Dejó un reguero de clavos sueltos Me dejó en la guerra Me dejó en la guerra Dao por muertos se llevó La espada danza y la armadura Si lo ven por ahí me lo saludan Va dejando heridas que no se curan Cerrando llave pero dejando fuga Dejó un reguero de clavos sueltos Dejó un reguero de clavos sueltos ¡Gracias por ver el video!